No, aquel haciendo, entrando en la curva doblada. Yo que sé. Sol hay. ¿Cuándo vas a competir? Yo no compito. Necesito patrocinadores. Sí, pero yo creo que tú deberías competir ya, porque ya después, más bien. Deberías competir y competir. Como está ahora, deberías competir. ¿Tú el ángulo de la cámara lo ves muy para abajo y como que alumbra muy para el suelo o está bien más o menos? Yo lo veo bien en donde foca, pero creo que te va a coger mucho casco. ¿No lo has probado todavía? Sí, sí, el casco no, 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 no aparecí. ¿No aparecí? No aparecí, eh. Sí, esto no. Claro que ya. Ahora, lo voy a hacer un pinchotodonico. No te lo voy a dar a una vez. ¿Por qué? ¿Estás rabiando o qué? No. Pero lo que yo te digo es que estoy diciendo, que te lo digo a ti. ¿GoPro o GoPro? Ya, ya, yo tenía un par de GoPros ya. Bueno, ya, yo tenía un par de GoPros ya. Sí. Pues mira, ya, ya. ¿Conf botheredack؟ Ya, sí, sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Sigue recto para abajo! ¡Sigue recto! ¡Sigue recto para abajo! ¡Sigue recto para abajo! ¡Sigue recto para abajo! ¡Vamos, Damián! ¿Por el marguero o por el aeropuerto o por qué? ¡Bien! No, todo, no. Me cacho. Ahora lo paro. No, dale para verte. A ver si me pueden ver de arriba. El espectáculo son 50 euros. ¡Ah, Dios mío! A ver. El espectáculo son 50 euros. ¡Ah! El espectáculo son 50 euros. 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 Ya la próxima vez bajas sin frenar. Ya, claro. De arriba se ve algo diferente. Sí. El espectáculo son 50 euros. El espectáculo son 50 euros. Por ahí, por tu izquierda. Por ahí, por tu izquierda. Por ahí, por tu izquierda. El espectáculo son 50 euros. El espectáculo son 50 euros. El espectáculo son 50 euros. las ruedas están para pasarla por encima las ruedas están para pasarla por encima por la izquierda bien, no la frenes mucho ahí está ¿dónde está? ahí, ahí ¿dónde está? ah acá, para abajo así lo juro, ¿dónde? acá no por el map para orientarse bien está guapo pero había uno que subía, ¿viste? ah hola, la solitera mira así como se ve eso ¿eso? ah, la hierba hasta que tú dices, el rau gato esa es el rau gato claro esa no es de aquí, ya te lo dices por la derecha ahora pásate para la derecha o bueno, puedes bajar por aquí también si quieres claro, y con las bicis y todo vamos Dime aguado Cuidado Pégate arriba Ahí va El bajote A la derecha Bueno, por ahí puedes pasar Pasa, mételo y sube por ahí Entoncesise ¿Puede pípro? Eso se pasa Bueno ¿�務quín? Aguilar Baila Sigue por el sendero, lento. 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 Sigue por el sendero. Sigue por el sendero. Sigue por el sendero. Sigue por el sendero, lento. Sigue por el sendero, lento. Sigue por el sendero, lento. Sigue por el sendero. Sigue por el sendero.